Así es, estuvimos primero en el Complejo Polideportivo y ahora vinimos acá al Complejo Municipal Tupac Amarú, donde como ustedes ven hay esas filetas donde los chicos completan la colonia, sobre todo enseñándoles a nadar, que es un tema muy importante acá en Corrientes. Sí, una labor impresionante, están con los chicos, se hacen cargo, les enseñan, y sobre todo aprovechar todas estas instalaciones que un poco por la pandemia habían estado paradas, pero bueno, ha sido todo refaccionado, las filetas recicladas, los filtros puestos a nuevo, está todo funcionando, así que bueno, vinimos a visitar eso, a ver la actividad de la colonia y a ver el complejo. Tuvieron actividad y eso, más las clases, son las dos cosas que afectan muchísimo el desarrollo de los niños y es algo que tenemos que ponderar y algo que tenemos que, se ha tomado la decisión del comienzo de las clases. Creo que eso es muy importante para el desarrollo de nuestros niños y cuidándonos con todas las prevenciones, tenemos que seguir adelante. Mi nombre es Ernesto Mesa, coordinador de la colonia de vacaciones de la Municipalidad de Corrientes. Aquí estamos llevando a cabo una idea de nuestro intendente, el doctor Eduardo Tazano, para que chicos, comprendidos entre 5 y 12 años, puedan presentarse en una colonia de vacaciones. La colonia de vacaciones consiste en juegos recreativos y después lo complementamos con el uso de piletas. Las piletas, lo utilizamos el complejo pileta del Tupac Amaru y estamos teniendo en este momento 103 inscriptos. Esta colonia se desarrolla de lunes a viernes, arrancamos en la segunda semana de febrero, de 8 de la mañana a 12.30. Las actividades arrancan en este lugar, que es el Zun Padre de Mujica, con el desayuno. El desayuno se inicia a las 8 de la mañana y termina a las 9.